¿Qué, Razor? ¿Sabes qué? Razor me dejó un poco... como que él es tu ídolo, ¿sabes? Como esa reacción como, este tipo es mi ídolo, realmente lo es, ¿sabes? Un poco, creo que perdí un poco de mi apoyo porque, a ver, o sea, básicamente lo que han estado contando aquí es de que Goldust pues tiene esta atracción por Razor, pero no es como de, ok, está atraído y todo, pero... y puedes decir que lo ha molestado pero no es como que le haya costado combates, no es como que lo esté acosando, no es como que esté siendo inapropiado, ¿sabes lo que te digo? O sea, no está haciendo precisamente algo malo más allá de solamente sentir una atracción por Razor y Razor ha reaccionado bastante, bastante grave en contra de Goldust. O sea, lo que estoy intentando decir aquí es que el maldito es Razor porque está siendo demasiado homofóbico. Entonces, vaya, no sé, creo que es un poco, un poco exagerada la reacción de Razor y un poco que me pierde allí como, como mi ídolo. Tenemos luego a Vince McMahon entrevistando a Goldust en el ring. Goldust como que lo acaricia al llegar, Vince se molesta, le pregunta a Goldust si realmente quiere decir lo que está diciendo o si apela a la homofobia de muchos hombres, especialmente Razor Ramón. Goldust le pregunta a Goldust si tiene otro micrófono en los pantalones o si solo está feliz de verlo. Y Ernie Lord se mata de risa. Goldust dice que quiere a Razor más que cualquier hombre o mujer puede desear a otro ser humano. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿él no está diciendo algo malo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Goldust está diciendo algo malo. A ver, ¿el realmente está haciendo el malo de esta historia? No. Entonces, tal vez alguien extraño, sí. Tal vez alguien peculiar, sí. Bueno, porque Golderson es una persona normal, ¿sabes? Entonces, nadie que se vista así puede ser normal, pero no está haciendo nada malo de nuevo. Entonces, no sé, es un poquito exagerado todo esto que se está haciendo con él. Y me parece ya, pues, una historia mal contada. Porque precisamente, siento que por donde está yendo la historia es como de, ya sabes, como de, ah, está haciéndole perder los estribos al campeón, ¿sabes? Estamos jugando psicológicamente. Pero insisto que realmente me parece como un poco sobresaltado Razor, ¿sabes? Al punto de que estoy pensando, bueno, ya están puqueando a Razor como si fuese un estúpido también, ¿no? Porque se está dejando llevar de una forma muy fácil. Tal vez es por eso, ¿no? Están, tipo, ofendiendo su hombría o qué sé yo. Pero, que insisto, que me parece ya también exagerado a un punto en el cual yo no logro conectar con Razor Ramón, en este caso. Pero, hey, que vaya, Goldust creo que lo estoy viendo cada vez más cómodo. Creo que está, pues, asimilando al personaje de gran manera. Incluso haciendo sus referencias y así. Se le ve en una mejor forma. Entonces, creo que las cosas están mejorando para él. Simplemente que, pues, esta historia no nos está opacando un poco el trabajo que le está haciendo. Que realmente es uno que está, pues, ya viendo, va, ya mejoras, ¿no? Presentes. Si me pareció una buena entrevista de Goldust, una buena promo, tal vez hay que poner un poco, o sea, si nos ponemos en otra situación, ¿no? Como un luchador, así, acosando a alguien del sexo opuesto, a lo mejor también sería un poco, sí podría ser el heel, ¿no? No sé qué tan lejos se puede ver que hay acoso o no, ¿no? Porque le hice a Razor estos mensajes y Razor ya le ha dicho, básicamente, que no quiere nada, ¿no? Pero insiste. Así que, no sé. Es un poco abierto a la interpretación. Pero también es cierto que, pues, el tema de la homofobia es algo a lo que se apela en esta historia, ¿no? Y con el personaje de Goldust. Así que es complicado, pero bueno, ahí está. Y también igual, o sea, más allá de todo lo que se puede interpretar, igual que tú, al ver a Razor Ramón al final molesto pegándole a Goldust, me viene a la mente también eso de la homofobia más que otra cosa, ¿no? Y bueno, es un poco incómodo también. Creo que, en este caso, vaya, yo preguntaría a quienes nos escuchen, pues, ¿qué opinión nos podrían dar, no? Porque, a ver, vamos a salvar distancias porque, a ver, esto se supone que dentro de esta ficción esto es un deporte competitivo, un deporte de contacto, además. Pero, vaya, a ver, con todo lo que nos han contado, a ver, ¿sabes qué? Yo creo que entendería un poco más si de pronto, no sé, Goldust, como, y básicamente como que hiciera el, lo que intentase hacer para provocar a Razor es que, no sé, pusiera que si montaje de ellos, ¿sabes? Es como que hiciera dudar a la gente de Razor. Sí me estoy explicando, pero como lo que se está haciendo es simplemente como de, uy, sí, Razor me gusta, es como de, y Razor respondiendo de esa forma tan grande, sí es un poco como de, no sé, creo que Razor está como exagerando un poco aquí o ni siquiera eso, sino más bien lo estoy viendo como que creo que Razor está, vaya, dejándose llegar por sus emociones muy fácilmente y por eso estoy diciendo que siento que lo están buscando de una forma muy estúpida, o a él como un estúpido. Entonces, no sé si la gente igual nos podría dar alguna, hacemos un poquito de previa, ¿no? Para, a ver, paz de corazón en este caso, si nos comentan allí, vaya, ustedes han estado en esa situación, tienen que frenzonear a alguien, en algún momento se han sentido como ofendidos por insinuaciones y así, yo personalmente no, creo que ninguna vez, creo que la única vez que me sentí, no ofendido, pero sí me quedé como de, ¿qué diablos estás diciendo? Fue una cosa así, era una, me acuerdo que era una chica que me dijo algo así como de, básicamente me estaban dejando como comentarios, una cosa así en Facebook, ¿sabes? Entonces, cuando usábamos Facebook en Latinoamérica, en México al parecer la gente sigue usando Facebook y yo no sé por qué, este, y entonces, nada, mi novia en el momento, pues, este, le llevaba a responder y todo y entonces ella, esta chica me responde, esta chica y yo no teníamos ni amistad, ¿sabes? Entonces me dice en comentarios así, algo así como de, ah, no, mira, perdón, no quisiera tampoco arruinar lo que tenemos y yo como de, ¿pero qué tenemos tú y yo? O sea, en verdad me quedé, ¿pero qué se supone que tenemos tú y yo? Tú y yo ni hablamos, o sea, fue un poco así como de, ¿sabes? Como de, a ver, o sea, ubícate, ¿no? Pero, pero no fue para ofenderse, entonces no sé, igual la gente se puede identificar aquí o quizás nosotros nos estamos viendo algo que está a simple vista allí que nosotros no podemos captar. Y poco más que decir, solamente el comentario que rescato, ¿no? De que Goldust no representa a la comunidad gay y veríamos de eso ahora porque hay una entrevista a Goldust en backstage Se enfrentará el domingo a Razor Ramón, el próximo lunes a Bret Hart Razor aparece y lo ataca, lanzándolo por todas partes ahí, los oficiales intentan detenerlo, pero no pueden Razor se distrae y Goldust aplica un golpe bajo Luego tenemos un momento a Sonny en la bañera Después otra vez Goldust vuelve a aparecer por el mismo pasillo Podría haber sido por otro lado, ¿no? A quedarse en su camerino o algo Pero no, sale ahí, Razor lo ve, lo ataca otra vez Se ponen a pelear afuera entre la nieve Goldust termina escapándose en su carro Así que bueno, así queda por ahora ese pleito entre Razor Ramón y Goldust Y bueno, esto ya fue un poco como la epítome de lo que es esta realidad entre ambos Fue la más trabajada, lo cual es un poco, vaya, no sé, un poco extraño Han trabajado más esto que la del título mundial, por ejemplo Pero creo que vaya, al final, no me molesta porque te digo, creo que Goldust está haciendo un buen trabajo y él en sí está pues trabajando bien todo esto Sin embargo, es simplemente el hecho de que no estoy del lado de Razor aquí No estoy diciendo que esté del lado de Goldust porque Porque, bueno, ni uno ni en otro sentido, ¿no? Ah, por si acaso Pero no estoy del lado de Goldust porque Él tampoco está siendo pues alguien bueno, ¿no? También está atacando gente, o sea, no está haciendo precisamente cosas buenas Sin embargo, pues, de nuevo, creo que se está exagerando ya la reacción de Razor Ramón Y bueno, ahí claramente al final creo que estoy un poco desencantado con esto A pesar de que sí rescato realmente lo bien que lo ha hecho Goldust Pero sí, un poco Un poco indiferente, de lo cual, pues, una lástima, ¿no? Creo que el pobre Razor no ha sido pues precisamente Beneficiado de todo esto Por lo que ha tenido que pasar en esta historia ¡Gracias! 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 Gracias.